Soñadores por Yuyi Morales Traducido por Teresa Bloyer Soñé contigo y llegaste. Juntos ahora éramos. Una vida resplandeciente, tú y yo. Un día empacamos nuestra mochila y cruzamos un puente, tan extenso como el universo, llevando con nosotros nuestros regalos. Y cuando llegamos al otro lado, sedientos, sobrecogidos, sin poder volver atrás, nos convertimos en inmigrantes. Migrantes, tú y yo, la tierra y el cielo nos recibieron con palabras diferentes a las de nuestros ancestros. Había tantas cosas que desconocíamos. Sin poder entender, con miedo a hablar, cometimos muchos errores. Tú y yo, ahora caminantes, miles y miles de pasos dimos por esta tierra hasta el día en que encontramos un lugar que nunca antes habíamos visto, misterioso, fantástico, increíble, sorprendente, inimaginable, donde no necesitamos hablar, solo confiar, y eso hicimos. Los libros se convirtieron en nuestra lengua. Los libros se convirtieron en nuestro hogar. Los libros se convirtieron en nuestra vida. Y tú y yo aprendimos a leer, hablar, a escribir, y hacer oír nuestras voces. Algún día llegaremos a hacer algo que aún ni siquiera nos imaginamos. Pero, por ahora, somos historias, somos dos lenguas, somos lucha, somos tenacidad, somos esperanza. Somos soñadores, soñadores del mundo, somos Soñadores, por Yuji Morales, traducido por Teresa Lohr. Soñadores, traducido por Teresa Lohr.